Hola amiga, pase, siéntate, dijiste que querías hablar Me recordaste que algún día prometí amistad eterna Pero el que vive con el tiempo aprende que hay promesas Imposibles de guardar, sin embargo acá me tienes Del otro lado de la mesa Tus llameros traen fotos de él Y tus ojeras marcas de tus guerras No sé si prefieres hablar o llorar, reír o matar Tirarnos al suelo, mirar nuestro cielo y volar Oh volar, oh volar Me cuentas que hay días muy malos y buenos Que en toda tu casa no encuentras consuelo Y ya ni recuerdas como sabe un beso Que abrazas las fotos pidiendo el regreso del príncipe azul Que robó tus sueños que hoy son extraños Bajo el mismo techo Pero tus febreros traen rosas de él Y entiendo bien que no se vive de recuerdos Que lo que ha sido vino y se fue Que en el cielo hay fe Prefieres volar Que quieres volar Oh volar Oh volar Bueno amiga tranquilízate Y tómate el café Creo que es necesario sernos bien sinceros Espero no te suene mis palabras como un simple cliché Pero cada quien elige Como quemarse en este infierno Tú te quejas mucho de él Pero no sabes lo que es caminar por su sendero Promesas de dos No es fácil lo sé Perdimos el rumbo y a pique se fue nuestro avión Con todos nuestros sueños Hola amiga Siéntate Volar, volar, volar Volar por sueños Volar, volar Hola amiga siéntate Debemos hablar Gracias por ver el video.